Hola a todos, lo prometido es deuda. Ahora vamos a hablar del pensamiento de Heráclito. Soy Sergio Vázquez, hablemos de psicoanálisis. Como ya lo platicamos en el video anterior, la parte fundamental de la filosofía de Heráclito es el devenir. ¿Cómo va a explicar Heráclito este devenir? Él va a decir que el devenir es la lucha constante de los contrarios. Esta lucha de los contrarios va a ser formada por la figura arquetípica del fuego. Aquí es necesario hacer una distinción bastante importante, ya que muchas veces se confunde la visión de Heráclito con el fuego. Heráclito lo que hace es de alguna manera seleccionar la imagen del fuego de forma arquetípica. ¿A qué me refiero con esto? Que él no pensaba como tal que el fuego fuera el principio universal, como lo pensaban otros presocráticos, como tales de Mileto, Anaximandro y Anaximenes, que tenía cada uno su arjé, que tal cual significa principio universal. Heráclito utiliza el fuego únicamente de forma simbólica, arquetípica. El fuego representa la lucha de estos contrarios, la combustión y la recesión. Es por eso que Heráclito elige el fuego. Ahora todo esto, él va a decir que la guerra es la armonía y la paz y la justicia son la discordia. Esta idea a nosotros nos puede parecer un poco extraña, pero en realidad Heráclito no lo concibe en términos comunes para nosotros. Él dice que esta guerra trae armonía. Él dice que el fuego, al igual que todas las cosas, está dirigida por una razón, una razón de ser, algo que hace que todo fluya en eterna armonía. Esto lo va a llamar Logos. Logos es como tal la medida justa, la razón que gobierna todas las cosas. Entonces, hasta ahora como lo hemos visto, Heráclito ve en el cosmos una forma ordenada y armónica, pero esta armonía únicamente puede ser producto de la guerra, la oposición entre los contrarios. Esta idea va a ser muy criticada por Platón y Aristóteles. Como ya les decía, todos los escritos de los presocráticos, muchas veces nosotros los conocemos más que nada por discípulos o personas que continuaron con la enseñanza de esos filósofos. Platón y Aristóteles critican la idea del devenir de Heráclito, principalmente abogando por el principio de contradicción. Heráclito pensaba que estos elementos que estaban en oposición eran la misma cosa. Entonces, estos filósofos dijeron que no era posible que una cosa que es diferente sea la misma. Pero lo que Heráclito quería decir en realidad es que ambos opuestos son parte de un mismo sistema y ese sistema está en constante armonía en el cosmos. Ahora, como ya les estaba diciendo, Heráclito piensa que hay una energía reinante que tiende a que todo esté en armonía. Esta armonía únicamente puede ser objeto de la lucha de los contrarios. Y esta guerra es siempre armónica y está en un plan, por así decirlo. Pero este plan, este devenir, no fue creado ni por un dios ni por un hombre. Ese devenir ha estado y seguirá después del hombre. Esto es lo que piensa Heráclito. Ahora, la forma en que Heráclito concibía otras ramas de la vida humana en general se permean de este mismo pensamiento. Por ejemplo, el alma. Heráclito pensaba que el alma también estaba representada con la figura arquetípica del fuego. Entre más viva estaba esa llama, mayor era la presencia del alma. Una teoría bastante curiosa de Heráclito es que él daba la razón de la conducta del borracho, del bebedor, precisamente porque al ingerir muchos líquidos su alma estaba humedecida y por eso su alma era inmadura y tendría a comportarse como un infante. Toda esta cosmología del alma también la pone en práctica explicando los sueños. Heráclito va a decir que el sueño es el intermedio entre la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque en el sueño la llama, o sea, el alma que habita en el ser, se va extinguiendo poco a poco. Entonces, nosotros tenemos aquí dos razones, ¿no? En el sueño nosotros vemos una luz, pero Heráclito va a decir que esa luz es falsa. ¿Por qué? Porque el alma se está apagando. Y el otro camino por el que aboga Heráclito es decir que esa luz que nosotros vemos en el sueño no es real. Lo que es real es lo que nos compete a todos, es esa unión con los otros y con todo. Si ustedes se ponen a pensar un poco, esta forma de ver el alma, el fuego y el logos es hasta cierto punto bastante hippie, ¿no? Por parte de Heráclito, estar en unión con el todo, ¿sí? Y dejar en manos de esa armonía universal el destino del hombre, ¿sí? Entonces, para Heráclito la mayoría de los problemas por los que atraviesa el ser humano es por resistirse a esa lucha de los contrarios. Hay que tener bastante cuidado cuando nosotros hablamos del pensamiento de Heráclito, porque como ya les decía en el anterior video, lo que a nosotros nos llega de ese pensamiento es muchas veces por otros filósofos, ¿sí? Entonces, si nosotros nos quedamos con el Heráclito de Aristóteles o el Heráclito de Platón, que como les decía, la crítica que hacen hacia él es por el malentendido de la guerra de los opuestos, pues nosotros estaríamos coartando un poquito más el pensamiento de este pensador. Les invito a que todo esto que les estoy platicando lo cotejen junto con el libro sobre la naturaleza que tiene como autor Heráclito, que como les decía, es más bien una recopilación de lo que sé del pensamiento de Heráclito, que no sabemos todavía si es 100% confiable o no. Aún así, los invito a que lo lean y una vez hecho esto, compaginen lo que ven en este video. Si les gustó el video, por favor denle un like. Asimismo, los invito a que se suscriban al canal y que nos sigan en otras redes sociales como en Facebook.